Anoche David Bisbal protagonizó el primer concierto de los 40 básicos Santander del año, un concierto íntimo y muy personal en el Teatro Eslava de Madrid. Al margen de una gran actuación, confesó que no ha escuchado el tema de España para Eurovisión y habla de cuando formó parte del Coro Eurovisivo en 2002, junto a David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno, que acompañaron a Rosa López. Yo pienso que la gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad y eso vosotros lo vais a ver. Es decir, no tiene por qué siempre estar en el grupo del colegio. Y sobre su relación actual con el resto de triunfitos, el almeriense reconoce que él no forma parte del grupo de WhatsApp. Hay que decir una cosa. Yo era... No, Dios, era lo siguiente. ¿Qué era brutal? Entonces... Yo me he dado cuenta con el tiempo. Yo no disfruté porque sentía que no controlaba mi nervio. Ahora, no, Rosa fue... Oh, hermano. Fue... Sin embargo, no revela con quiénes sí mantiene una buena relación.